Gracias. Gracias. ¿Estás en mute? Carlos, estás en mute, sí. Hola, ahora sí espero que me estéis escuchando, ¿no? Nada, buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Carlos Parras, soy el responsable de marketing de la unidad de tecnología en IBM y en primer lugar solo quiero agradeceros vuestra asistencia hoy a este webinar, un webinar organizado por CloudNautas y donde compartiremos el valor de las soluciones de SimpleCloud. Para nosotros, para IBM, no solamente es un placer estar hoy aquí en esta sesión, sino también, por supuesto, ser parte de la iniciativa de CloudNautas. CloudNautas es un programa que lanzamos a principio de año, cuyo objetivo es identificar y promocionar soluciones innovadoras de nuestro ecosistema de partner ISV, soluciones basadas sobre la plataforma IBM Cloud. Es un programa, es un ejemplo más de la transformación que también estamos viviendo nosotros en IBM, una transformación que tiene como una de sus áreas claves potenciar nuestro ecosistema de colaboradores como una pieza central de nuestro modelo de negocio. Al final, el objetivo que buscamos es dar el máximo valor a nuestros clientes trabajando conjuntamente con colaboradores, con partners tradicionales, con startups, con integradores, con ISV. Y si hablamos de innovación, de tecnología y de ecosistema, pues, ¿qué mejor ejemplo que SimpleCloud? SimpleCloud es uno de nuestros partners estratégicos en IBM Cloud, con el que llevamos trabajando y colaborando desde hace varios años en el desarrollo de soluciones innovadoras en nuestra plataforma de cloud. Y por mi parte, nada más. Agradeceros de nuevo vuestra asistencia. Estoy seguro que el contenido que veremos hoy va a ser de vuestro interés. Y ya os dejo con Sergio González, presidente de SINPA. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Carlos. Bueno, en este webinar, nuestra intención es presentaros soluciones accesibles para empresas de cualquier tamaño de cara a gestionar proyectos complejos con requisitos de escritorios remotos y seguridad en la nube. Es decir, nosotros no somos solamente una solución de escritorios remotos, como puede ser Angus, La Monta In House, con soluciones como Horizon o Citrix, ni somos una empresa que simplemente ofrezca ese servicio en la nube, esa misma servicio en la nube, sino que ofrecemos un paso más que supone muchísimas capas de gestión y muchísimas capas de ahorro al final a la hora de establecer entornos de trabajo. Conceptos como multisite, conceptos como el hecho de tener gente distribuida por el mundo y con latencias bajas a los escritorios remotos, conceptos como flexibilidad a la hora de acceder a escritorios remotos de diferentes características, con diferentes perfiles de GPU, a un precio asequible, incluso facturados por horas. Conceptos como la seguridad del contenido, es decir, es todo un ecosistema, o sea, es toda una plataforma de forma que cada estudio virtual multisite al final está aislado o puede estar aislado del resto del mundo y la gente puede trabajar colaborativamente sin necesidad de descargarse ningún contenido fuera de la plataforma. Es decir, que puedes mantener un flujo de trabajo equivalente al que tendrías una oficina física bloqueando internet, pero accediendo desde cualquier sitio con latencia baja. Además, toda la parte de gestiones de software está orientada a usuarios finales, no a gente de IT. La nube generalmente está orientada a departamentos de IT de empresas que extienden su capacidad de forma puntual y tienen que montar toda una validación de entornos y una gestión de flujos para que la gente pueda trabajar dentro de esa plataforma online de la empresa propietaria. Y eso supone un montón de cosas de mantenimiento, un montón de cosas de automatización, un montón de personalizaciones cuando hay un proyecto nuevo. Es decir, nuestra intención en este webinar es que entendáis las diferencias de un workspace as a service, como somos clasificados, más allá del desktop as a service, como un paso más. Y adicionalmente, hablaros del caso de uso concreto. Nosotros al final en Simple Cloud lo que enfocamos son verticales de negocio que tienen una necesidad, vamos a decir, recurrente de recursos gráficos potentes o, vamos a decir, escalables, flexibles. Hay veces que requieres más, hay veces que requieres menos, pero siempre requieres una serie de recursos rápidos. Entonces, entornos como el Median Entertainment, de entornos como el AECM, Arquitecture Engineering and Construction Manufacturing, son nuestros focos principales, así como la creación de videojuegos o la parte de educación de entornos gráficos. La idea es acabar, después de hablar un poco de los flujos, que para eso cederé la palabra a mi compañero Luis, la idea es haceros una demo relativamente rápida, para que veáis en tiempo real un poco cómo se montaría un espacio de trabajo y lo que haría falta, que lo pueda hacer cualquier persona sin ningún conocimiento de IT. Así que, sin más, paso la palabra a Luis, que os cuente un poco el caso de uso específico de arquitectura e ingeniería, para que veáis un poco, si además estáis en ese tipo de segmento, tanto en educación como en temas empresariales, digamos, profesionales, veáis un poco el valor añadido que ofrece una solución como SimpleCloud. Luis. Hola, buenos días. Soy Luis Muñoz, arquitecto y responsable comercial de la parte de AFM de SimpleCloud. Bueno, yo lo que os voy a hablar directamente es de beneficios, ventajas que hay de utilizar SimpleCloud en un estudio de arquitectura o en un estudio de ingeniería, también en una constructora, frente a utilizar lo que es la infraestructura de IT tradicional que tenemos, los ordenadores normales que tenemos. ¿Qué ventajas podemos tener? Bueno, lo primero que tenemos es que va a haber un acceso universal. Es muy importante que yo voy a poder acceder pues desde, vamos a ir, desde una cafetería, desde casa, desde la oficina, desde un medio de transporte, me meto en un cibercafé y con un sobre y contraseña me voy a meter y voy a poder manejar mis herramientas, ¿vale? Y entrar a mis proyectos y manejarlo con total seguridad. Esto es una ventaja muy importante y que ya la falta y que se puede hacer desde cualquier sitio. Pero, ¿cómo puedo acceder? Pues bueno, tengo una conexión que llamamos la conexión universal. Es que a mí me da lo mismo. Yo puedo acceder desde un PC, desde un Mac, desde un tablet, un thin client, un smartphone, con cualquier dispositivo y puede ser obsoleto. Por ejemplo, podemos tener PCs anticuados y los podemos utilizar para conectarlos. Lo único que vamos a necesitar y que es importante es una conexión a Internet. Lógicamente, si nos vamos a conectar a la nube, necesitaremos Internet. ¿Qué es lo ideal? Bueno, pues siempre lo ideal es tener cable de red. Nos enchufamos y tenemos cable de red. Esto es lo ideal. ¿Vale? Porque no va a haber interrupciones. Que no tenemos un cable de red, por ejemplo, porque estamos fuera, estamos en una cafetería, estamos en una obra, nos hemos llevado un tablet y estamos en una obra. oye, tenemos una conexión, puede ser Wi-Fi. Si tenemos Wi-Fi en ese sitio, nos podemos conectar a una Wi-Fi. No tenemos Wi-Fi. Bueno, pues nos conectamos con una 5G que va como un tiro, va muy bien. No hay 5G, pues tenemos un 4G. ¿Qué pasa cuando nos conectamos con, puede ser, con un 4G? Pues bueno, esto lo sabemos todos. Cuando nos ponemos una película de Netflix y conectamos y está un 4G, puede haber interrupciones. Interrupciones de toda la gente que se esté conectando a las antenas de proximidad que haya. Vale, entonces, bueno, puede haber un poco de latencia, va a depender de la conexión del sitio, pero bueno, va a función. Ideal, por este orden, cable de red, un servidor, Wi-Fi, 5G y 4G, pero funciona. Yo he hecho las pruebas, he ido a ver a muchos clientes con un iPad, directamente al sábado de demostraciones, conecto con un iPad, ¿vale? Y les enseño Revit en un iPad y además en una obra, sin ningún problema. Como ya admite, el iOS nueva, admite pues un ratón, pues podemos manejarlo sin ningún problema, incluso enchufarlo a una pantalla. Otra cosa muy importante son que nosotros vamos a poder elegir, que es muy importante, según las necesidades que vamos a tener en el estudio, vamos a poder elegir la configuración de la máquina virtual que vamos a elegir. Vamos a poder elegir, por ejemplo, pues aquí vemos una de las que dominamos nosotros, la serie X200, que la podemos asociar a un proyecto y tiene seis cores, 16 gigas y una tarjeta gráfica de un giga. Una configuración, por ejemplo, para llevar Revit, un proyecto normal que no exija con mucha potencia, bueno, pues es ideal, lo podemos llevar, no hay ningún problema. Con esta, es perfecta. perfecta. Pero, y otra cosa que podemos hacer, vale, que vamos a ver, es cambiar la configuración en cualquier momento. Bueno, esto no nos lo da, que es otra de las ventajas, esto no nos lo da un, una portátil normal, un PC normal que tengamos en el estudio. Nosotros tenemos un PC normal y de repente no le podemos aumentar que tenga más cores, que necesite más gigas de RAM, vale, como aquí, que tengamos la tarjeta gráfica de cuatro gigas, utilizarlo durante cuatro o cinco horas, lanzar, por ejemplo, Lumion, hacer un render durante cuatro o cinco horas y volver otra vez a la estación de trabajo en las características que teníamos antes de potencia. Vale, esto no nos lo permite hacerlo. Esto también es muy importante porque esto nos permite adaptar el tipo de máquina que queremos a nuestro proyecto y no vamos a tener que adquirir un PC o portátil nuevo o un Mac, etcétera, no vamos a tenerlo porque necesitamos más prestaciones y es más, a veces cuando adquirimos los portátiles o un ordenador nuevo del tipo que sea, no sabemos si en un año o para el siguiente proyecto se nos queda corto y ya no nos vale porque necesitamos más potencia o hemos comprado un super cañón y resulta que nos vale para este proyecto que lo hemos utilizado durante dos o tres semanas no más porque es la parte más difícil que necesitamos de cálculo y luego se nos ha quedado grande. Vale, se nos ha quedado demasiado grande y hemos gastado mucho dinero y sabemos que dentro de dos o tres años cuando cambian las versiones pues va a ser un portátil que ya no es lo mismo que antes por las potencias que va a exigir el software. Es importante decir también que en SimpleCloud lo que tenemos tenemos el software siempre va a estar actualizado a las últimas versiones que hay en el mercado de esto luego hablaremos. Vale, otra ventaja pero un beneficio que tenemos absoluto frente a lo que es la infraestructura tradicional vale es que nosotros en un momento tenemos un pico de trabajo bueno pues oye necesitamos dos personas más durante dos semanas tres semanas para este proyecto durante un mes bueno pues en ese momento cubrimos las necesidades contratamos durante el tiempo necesario dos o tres máquinas más las asignamos a esta gente el ponerles a esta gente a trabajar cuando ya tenemos todo el estudio montado es cuestión de cinco minutos en cinco minutos están trabajando directamente en nuestro proyecto directamente y bueno lo que digo una ventaja clarísima vale clarísima el poder estar contratando máquinas en el periodo de tiempo que nosotros necesitemos a ver más más ventajas beneficios que podemos encontrar es el trabajo colaborativo vale también viene enlazado con lo que hemos visto antes que hemos visto antes de poder en un periodo corto de tiempo poder coger más máquinas por ejemplo pues yo necesito personal que es lo que decimos si necesito pues tengo un arquitecto en una región geográfica ingeniero tengo otro arquitecto en otra región y además esto está también con el constructor porque la obra está pues en otro país o en otro continente me da lo mismo vale pues el poder conectarnos por ejemplo en simple cloud todo el mundo con los datos metidos y el modelo central bin metido directamente en la nube de simple cloud es como trabajar en una red local vale vamos a poder trabajar como si fuese una red local y no vamos a necesitar de añadidos o añadidos adicionales que siempre se podrían utilizar por exigencias para poder atacar todos al mismo modelo central bin sea del software que sea eso no está lo mismo vale bueno y hay otra cosa que tenemos es resulta que nosotros pues por necesidades necesitamos aprovechar los datos que tenemos en la oficina oye pues mira el modelo central va a estar en la oficina por lo que sea porque hay gente que está trabajando pero luego tenemos más gente contratada que está en otros lugares en otras ubicaciones y se necesitan trabajar pues nosotros vamos a poder enlazar directamente con lo que llamamos nosotros el entorno híbrido de simple cloud vale vamos a poder coger y trabajar con los datos que tenemos directamente en el servidor central de la oficina vale que se van a duplicar lo que es en el modelo central bin no vamos a entrar ahora mismo en tecnicismos de cómo se puede hacer todo esto pero se hace vale también nos sirve para cuando en algún caso de algún software tengamos licencias de red y el servidor de licencias de red lo tengamos alojados en el servidor central pues oyes vamos a poder atacar a lo que es al servidor principal que está en nuestra empresa en la oficina cabecera y coger una licencia cogemos una licencia trabaja la persona que esté directamente en cualquier país trabaja y cuando cierra la licencia se devuelve otra ventaja también de poder utilizar licencias esta versatilidad directamente que tiene simple cloud frente a la IT tradicional que tenemos en los estudios es muy muy grande muy grande otra ventaja beneficio que hay de todo esto y que bueno que que es muy importante aquí ya hablamos de estudios empresas etcétera que suelen tener pues 20 o más personas y lo digo por el tiempo es por ejemplo nosotros cuando tenemos que actualizar un cambio de versión de software por ejemplo pues no sé cambio Revit cambio Archicad etcétera los cambios de versión al plan me da lo mismo el software que sea lo tengo que cambiar de versión normalmente la gente de IT la gente de informática pues tiene que ir ordenador por ordenador ya instalando el software copiándolo instalándolo etcétera y esto al final son horas horas de trabajo que tiene el departamento de IT vale bueno pues nosotros directamente en un minuto el administrador del estudio de simple cloud entra coge cambia la versión directamente que es arrastrar y soltar en el perfil de máquina y decirle a todo el mundo ya podéis entrar oye pues en un minuto ya están trabajando solo tienen que salir de simple cloud cuando están trabajando volver a entrar y ya tienen la nueva versión instalada y pueden trabajar con ella vale como yo no me quiero hacer muy largo porque yo sé que vemos las ventajas y que queremos ver cómo funciona simple cloud de acuerdo os diré que ventaja frente a estructura tradicional lo que ponemos ahí es previsión vamos a poder prever cuánto va a ser el coste de nuestros proyectos de infraestructura de las máquinas que vamos a necesitar vale esto nos va a permitir lo que es un ahorro a medio y largo plazo vale de poder configurar absolutamente todo lo que va a ser el gasto usabilidad vamos a poder utilizarlo desde cualquier como hemos visto antes desde cualquier tipo de terminal vale una cosa que me he puesto ahí también vale es la sonestibilidad vale es sostenible vale no vamos a tener que comprar más máquinas etcétera nos vale lo que tiene vale potencia nos da la potencia que necesitemos en el momento desde tener un perfil administrativo para alguien que utiliza Office alguien que coge pues cualquier programa de medicina y presupuesto por ejemplo Presto vale y necesita una máquina de menor calado con menor potencia alguien que necesita por ejemplo pues utilizar Revit o vamos más ya directamente necesitamos hacer cálculos de estructuras o cálculos complejos necesitamos hacer cogemos una máquina por un tiempo determinado más potencia es otra de las ventajas la colaboración universal o sea poder contar trabajar en el mismo modelo en el mismo proyecto desde diferentes ubicaciones partes del mundo porque esto no lo he dicho pero nosotros tenemos centros de datos repartidos a lo largo del mundo nosotros utilizamos la infraestructura de IBM que es la mejor infraestructura de nube que hay en el mundo vale que tiene muchísimos centros de datos a lo largo del mundo nosotros tenemos abiertos varios centros tenemos abiertos en Estados Unidos tenemos abiertos en bueno que eso da cobertura a lo que es Canadá Estados Unidos y la parte de América Central México tenemos abierto en Brasil para lo que es Centroamérica en Europa en Frankfurt para dar todo lo que es a lo que es Europa tenemos en la India y tenemos en Tokio o sea directamente cubrimos los principales centros de de trabajo de lo que es el mundo AEC vale que es la asfesa universal yo directamente quería explicar aquí de una manera así rápida y sencilla y clara las ventajas que tenemos frente a la infraestructura tradicional los órganos tradicionales que tenemos montados directamente en en el estudio vale no voy a contar aquí mucho más y bueno ya llevamos 23 minutos y bueno voy a dejar paso a mi compañero Sergio González vale que nos ha comentado un momento la herramienta simpleclas que es una herramienta imprescindible en la formación todo lo que vemos aquí que va a contar imprescindible la formación importantísimo la formación para lo que es el mundo AEC vale luego se puede aplicar también a lo que es la empresa AEC vale Sergio cuando quieras vale déjame compartir pantalla la pantalla vale vale ves mi pantalla ¿verdad? Luis la vemos la vemos la vemos la vemos perfecto vale pues yo añadiría un poco a lo que ha dicho Luis que siempre que lo tienes ventajas frente a la función tradicional como cualquier solución nube vamos a decidir flexible y pago por uso pero además tiene soluciones tienen ventajas sobre soluciones también en la nube otras soluciones en la nube que son más básicas en cuanto al tipo de recursos que dan ya sea por la flexibilidad en el tema de las gpu's ya sea por la flexibilidad en el tema o la predictibilidad en el coste de la factura ya sabemos que en las nubes muchas veces la factura inicial de las máquinas no es la factura final que se pagan por tema de transferencia de datos por tema de acceso a discos duros aquí estamos hablando de entornos en los que generalmente hay ficheros muy grandes con muchas referencias o muchas dependencias que además tienen que estar transferidas digamos de forma muy continua ante gente distribuida geográficamente entonces todo ese tipo de cosas en simple cloud ofrecen soluciones mucho más vamos a decir predecibles además la seguridad es mucho más sencilla está orientado a gente a usuarios finales o sea tenemos también ventajas sobre la infraestructura digamos en nube para el tema de formación que decía Luis vamos a ver un poco el caso de uso de un estudio de ingeniería que al final tiene modelos BIM y tiene sus softwares y sus versiones y además tiene un conjunto de gente distribuida trabajando de forma que los supervisores o la gente digamos los propietarios del proyecto los project managers tienen la capacidad incluso de visualizar de forma remota las pantallas de la gente de la misma forma que haría un profesor con sus alumnos es decir tanto el modelo de profesor alumno como el modelo de supervisor trabajador remoto o subcontrata o lo que sea tenemos formas en simple cloud integradas de monitorizar por ejemplo las pantallas o de poder saltar directamente de forma instantánea a la máquina de una persona para poder darle soporte o darle feedback sobre el trabajo que están haciendo es decir hay una serie de ventajas de tener un entorno gestionado que van asociadas a este workspace as a service al entorno al entorno gestionado entonces bueno simple cloud es una herramienta HTML5 eso quiere decir que corre tanto en la aplicación de escritorio que tenemos para Windows Mac y Linux como a nivel de navegador en este caso voy a haceros rápidamente una visualización de que era arrancado dos máquinas en dos ventanas de Chrome esto lo he hecho básicamente bueno esto está porque lo he arranqué hace tiempo entonces tiene que refrescar la pantalla pero bueno mientras va refrescando la pantalla así y así más rápido venga vale entonces estas son dos ventanas que como veis están en Chrome o sea tengo aquí la expresión de Simple Cloud en la que arranca una máquina de un usuario uno en Chrome y aquí tenemos un usuario dos también igual el mismo estudio en el que básicamente tengo dos proyectos a poder elegir aquí he elegido el proyecto pero si no aparece aparece el listado de software pero quiero hacerlo os lo enseño porque quiero hacerlo después dentro del flujo de la demo entonces tengo dos máquinas de dos usuarios que serían dos trabajadores o dos alumnos a nivel de formación entonces como veis corre en un navegador estándar en un Chrome en un Firefox y además en la herramienta de escritorio la herramienta de escritorio tiene ciertas ventajas en cuanto a que está más integrada digamos que no hace falta tener un tipo de autenticación soporta multi monitor soporta dispositivos Wacom o dongles USB para licencias o sea tiene una serie de funcionales adicionales que por el navegador no se tiene entonces una vez que yo instalo la aplicación de escritorio o bueno uso el navegador encuentro una ventana de login me puedo registrar pero encuentro una ventana de login en la cual simplemente poniendo mi usuario y contraseña ya puedo tener un primer nivel de seguridad directa con los usuarios que yo invito a mi estudio es decir esto funciona pues como un entorno de nube de software de service por invitación yo invito a mis empleados a mis outsourcers a mis freelancers a mis estudiantes simplemente les invito o les puedo gestionar yo mediante una integración con director activo o similar para entornos corporativos pero cuando yo invito a una persona le puedo forzar a que tenga habilitado el tu factor de autenticación para acceder a mis recursos o sea que esa persona necesita tener un segundo factor de autenticación de forma que ya evito un primer nivel de gente que pueda robarme el portátil o que pueda hacer algo con mis máquinas o mi entorno o mis datos sin que yo pueda saberlo en este caso pues coge mi Google Authenticator le meto aquí mi clave de seguridad a ver si la pongo bien pues igual mola más vale entonces una vez que arranco la herramienta esto es lo mismo que se vería en la web en realidad la herramienta ofrece primero una visión general este dashboard es configurable el usuario puede poner lo que quiera aquí pero veo un listado pues los estudios donde tiene algún tipo de acceso o sea las máquinas a las que pueda acceder como veis aquí tengo simplemente un plug en el que el usuario haciendo login con los permisos correctos ya podría directamente conectarse a la máquina de forma instantánea tengo un sitio en el que puedo ver las sesiones de la gente que está dentro de mis estudios administrados puedo cerrar la sesión bueno tengo incluso un mapa del mundo en el que puedo ver por ejemplo la latencia o sea mi latencia física de donde yo estoy ubicado a los diferentes centros de datos que están habilitados con SuperCloud de forma que yo puedo ver cuál es el centro de datos que me interesa más en cada momento pero todo esto es transparente para el usuario o sea aquí no hay una necesidad de levantar infraestructura en centros de datos e intercomunicar digamos flujos en este caso es un estudio un espacio de trabajo en el que yo decido dónde conectarme y cuando me conecto ya tengo acceso a ese estudio de forma directa en este caso pues yo podría conectarme a Frankfurt que es el que tiene menos latencia entonces como veis aquí tengo una serie de botones en los cuales estos dos son para asignar recursos al estudio a los estudios que yo administro tengo una excesión de profile para el usuario esto depende del usuario el usuario puede elegir su propio idioma es decir si yo soy una persona que trabaja en francés pues puedo elegir en mi profile el idioma francés y cualquier entorno al que yo me conecte cualquier máquina digamos de cualquier estudio al que yo me conecte sea el estudio español francés o chino yo trabajaré en francés porque es mi idioma como usuario entonces yo tengo un entorno multidioma y multisite de forma automática para cualquier entorno por lo tanto un entorno distribuido global en el que puedo tener gente de diferentes países pues básicamente es automáticamente accesible y este insisto este entorno funciona tanto para entornos profesionales como para entornos educativos al final una universidad que quiere expandir sus fronteras y dar cursos en inglés por ejemplo a gente que está afuera que el curso sea en inglés no quiere decir que la persona tenga un idioma nativo que sea chino entonces la persona puede trabajar en su idioma incluso aunque digamos la entidad principal que crea el estudio y lo gestiona esté en otro idioma diferente entonces cuando yo voy a la asociación de estudio que es la asociación principal yo aquí puedo elegir si puedo o sea yo puedo primero listar todos aquellos estudios entendiendo estudio a nivel de educación se llama campus pero es equivalente o sea el estudio o el campus es básicamente ese espacio virtual de trabajo ese workspace as a service que otorga todos los recursos y toda la seguridad y todas las capas de control de flujos y toda la capa de compartición de ficheros y de colaboración para un conjunto de personas entonces ese espacio de trabajo yo aquí veo listados todos aquellos a los que tengo algún tipo de permiso aquí veo una especie de iconito en el que veo qué tipo de permiso tengo por ejemplo aquí ves que tengo transferencia de datos en las dos flechecitas pero aquí en este de aquí no tengo transferencia de datos y puede haber alguno que no tenga ni siquiera acceso a las workstations como la ventajita esta hay algunos que son administrador y veo la ruedecita y otros no la veo bueno en fin es un tema de ver de manera rápida qué puedo hacer dentro del estudio en este caso vamos a irnos al demo europea y en el nuevo europea básicamente como veis cuando yo accedo a este estudio lo que tengo es un listado de los elementos que yo puedo hacer puedo intercambiar ficheros entre mis máquinas o sea yo tengo habilitada la compartición de ficheros es decir yo puedo de manera digamos autónoma subir y o bajar porque también se puede configurar de forma independiente ficheros en diferentes proyectos ves aquí puedo tener en ese proyecto tengo acceso de subida y de bajada por ejemplo pero puedo tener algún proyecto en el que solo pueda subir ficheros o solo bajarlos o ninguna de las dos entonces yo si conecto aquí puedo intercambiar ficheros con el entorno de la nube pero también podría tener ese entorno aislado podría tener un espacio de trabajo en la nube en el que la gente se conecta a una máquina virtual tiene todo el software puede generar el contenido puede cargar ficheros de otros que han generado contenido a su vez y no sacar ese contenido de ahí o sea yo puedo contratar a un freelance o tener un estudiante que está aislado dentro de ese entorno y no puede sacar contenido de la máquina obviamente tendría que tener la máquina con internet bloqueado o administrado porque si no podría siempre utilizar internet para hacer un bypass de esa seguridad bueno el tema es cuando yo ahora veo el listo de máquinas voy a conectarme a esta máquina para que veáis lo que tarde y después os asigno cómo se administra un estudio insisto esto una de las ventajas principales y diferenciales de SimpleCloud es la flexibilidad que lo vais a ver ahora y segundo la parte de administración o sea esto no tiene que tener ningún conocimiento de IT el administrador para poder gestionarlo es totalmente user friendly vamos a decir así orientado al profesor al project manager a la gente que realmente tiene la necesidad de recursos de gente que trabaje de forma colaborativa en softwares profesionales pero que no necesite tener todo el conocimiento por detrás a nivel de IT de garantizar redundancia garantizar seguridad garantizar accesibilidad garantizar acceso remoto con baja latencia o sea todo ese tipo de casuísticas que son muy costosas no solamente de implementar sino de mantener posteriormente eso ya viene dado directamente entonces en el momento que yo tengo esto esta es la máquina del estudio que me voy a conectar bueno si yo extiendo la máquina veréis que directamente puedo ver un resumen de datos específicos de la máquina por ejemplo qué software voy a tener dentro de la máquina en qué sites puedo conectarme yo puedo simplemente cambiando los sites haciendo clic en Dallas la máquina que me conectaría estaría en Dallas por lo tanto si yo estoy físicamente en Madrid la latencia de esa máquina sería mayor pero a lo mejor el dato está cerca de Dallas y ahí el flujo de entre imagínate estoy editando vídeo el flujo de entre el fichero y la máquina virtual es instantáneo por lo tanto puedo tener la capacidad de cambiarlo por un motivo digamos operativo pues simplemente porque esté viajando si de repente viajo mi máquina viene conmigo es decir yo me llevo un portátil o un Zinclion muy ligerito o lo que decía Luis es el propio móvil con un conector HDMI esté donde esté conecto el móvil a una pantalla grande y le pongo un ratón y yo me conecto a mi máquina de mi entorno físico con una GPU potente como yo quiera trabajar desde un móvil pequeñito entonces esa capacidad de cambiar el centro de datos de forma transparente porque eso es importante o sea aquí yo elijo solamente el centro de datos pero la máquina se construye en tiempo real por lo tanto a mí me da igual donde selecciono la conexión para los usuarios transparentes entonces una vez que yo tengo por ejemplo bueno elijo Frankfurt en este caso que es el que más me interesa veo qué hardware me pueden servir esta máquina es decir yo tengo la máquina como lo que llamamos un Workstation Profile que básicamente define pues un setting de software tanto propietarios como comerciales de plugins de unas franjas horarias una serie de limitaciones que veremos ahora cómo se configura y cuando el usuario se conecta tiene la capacidad de elegir entre un listado de máquinas habilitadas qué hardware va a elegir en esa sesión de forma que una persona puede cambiar instantáneamente de una sesión a otra de hardware es decir yo estoy trabajando en una máquina más básica más barata para un uso normal y de repente me encuentro que necesito más recursos pues hago logo de la máquina vuelvo a conectarme elijo una máquina más potente y en cuestión de un minuto tengo una máquina exactamente igual mismo entorno misma configuración mismos datos pero con una GPU de 8 gigas y 128 gigas de RAM la uso durante dos horas el tiempo que necesito y simplemente la desconecto y vuelvo a conectarme a una máquina menos potente ¿por qué? porque puedo escalar y reducir y bajar la máquina tanto en tanto en recursos físicos como en cantidad de máquinas de forma instantánea y a su vez vinculadas a cualquier data center entonces bueno como veis tengo el listado de softwares tengo los sites la configuración que tengo y por otro lado por último como veis esto soporta multipantalla detecta mis pantallas y me deja elegir sobre qué pantallas quiero arrancar el entorno en este caso voy a conectarme solamente en esta pantalla que estoy compartiendo y lo voy a conectar esto es lo que físicamente bueno ahora me saldrá el listado de máquinas que puedo conectar aquí veo que tengo dos máquinas conectadas en este estudio que son las dos que habéis visto antes en el navegador y cuando le dé a conectarme voy a coger bueno puedo coger la misma otra en este caso pues una máquina con dos gigas en la GPU me conecto a esta máquina y esto que vais a ver es el flujo real de construcción de la máquina mientras se va construyendo que tardan un minuto un minuto quince segundos os voy contando que ciertos principios básicos de simple la máquina es efímera es decir la máquina se crea y se destruye con la sesión del usuario de forma que el usuario cuando se desconecta la máquina se libera y no consume recursos otras personas del estudio pueden consumir esos recursos digamos en lugar del usuario que se ha desconectado y por otro lado las máquinas mantienen la conferencia del usuario es decir el usuario todo lo que el usuario crea a nivel de su login de Autodesk su login de Adobe sus datos personales todo eso se mantiene la conferencia de las aplicaciones o sea que aunque la máquina sea efímera se construya en tiempo real lo que estáis viendo ahora es una construcción en tiempo real de una máquina nueva como si fuera recién instalada pero con todo el software del estudio todos los plugins del estudio toda la configuración necesaria para que esa persona trabaje en el contexto de seguridad del usuario con todos los datos de las aplicaciones del usuario en el hardware del usuario en el site del usuario en el idioma del usuario todo construido en tiempo real eso que permite pues que si yo hago cualquier cambio como veis ahora en la parte de administración en un software en una versión en un perfil de hardware en una limitación de franjas horarias en cualquier cualquier cambio que yo haga se traduce instantáneamente en que el siguiente login del usuario ya aplica esos cambios entonces yo cambiar un software es tan fácil como administrador me voy a la administración cambio el software la versión que yo quiero para un conjunto para uno o para centenares de usuarios a la vez porque puede ser un solo Workstation Profile y cuando el usuario se conecta en el siguiente login directamente ya tienes el software aplicado o sea no tiene que hacer absolutamente nada porque insisto es dinámico entonces como veis esto es lo que te ha dado en arrancar una máquina es como arrancar una máquina somos el sistema de nube de Workspace Service que es más rápido a la hora de generar las máquinas tú en Amazon puedes digamos programar que una máquina se crea antes pero la máquina se empieza a crear como 5 o 6 minutos antes porque tiene que hacer ciertos pasos hasta que la máquina esté levantada pero en este caso la máquina se construye en tiempo real y es en torno a un minuto de poderte trabajar el usuario porque puede llegar a ser tedioso si estás siempre que empiezas a trabajar o tienes una necesidad puntual o la máquina se cuelga tienes que reiniciarla tarda 5 o 6 minutos en este caso es como arrancar una máquina entonces no es tan incómodo y en el caso entonces ahora ¿qué pasa? que yo ahora mismo dentro de este entorno veis que aquí tengo solo un proyecto en el caso que habíamos visto de el control de zoom me está bloqueando el control de esto esta máquina está en pantalla completa dentro de la aplicación y aquí me voy a ir a las que había tenido antes del usuario voy a elegir ¿qué pasa? que ahora yo mi usuario es un supervisor por lo tanto cuando me conecto al proyecto una de las cosas que se ven es que este disco se acaba de montar al seleccionar el proyecto ¿qué quiere decir? que cuando selecciono el proyecto este disco podemos ver que tiene una velocidad de transferencia esto son cosas del directo ¿vale? a ver está cargado el proyecto un segundo vale entonces cuando yo copio el fichero al desktop veis el tipo de transferencia que tiene son transferencias de una red rápida local o sea estás transferiendo como si fuera un dato local en el sentido de que si yo tengo un fichero de Revit de 2 gigas o de 3 gigas sería como estar dentro de la oficina y leerlo o sea no hace falta descargárselo antes ni tenerlo en el local en la máquina de usuario la propia máquina virtual en el entorno ya tiene acceso a ese fichero y ya lo lee en tiempo real no hace falta no se debe hacer ninguna descarga o sea es como trabajar en una red local entonces tiene todas las ventajas de una red local pero en la nube entonces una vez que ya tengo este fichero compartido o sea como he visto la tasa de transferencia vamos a irnos al entorno este de monitorización que hablábamos si yo ahora hablo del panel de administración de Bello me pide otra contraseña porque es un tema de seguridad al final tiene que ser un supervisor real no puede ser una persona que no tenga permiso como veis aquí en tiempo real estoy viendo voy a poner esto en modo pantalla para que lo veáis esta máquina es esta de aquí entonces yo como usuario como administrador puedo hacer zoom in zoom out y puedo en tiempo real ver cómo se va moviendo qué es lo que va haciendo el usuario en la pantalla en thumbnails entonces ¿qué pasa? ahora voy a irme a la otra pantalla que tenía aquí y voy a elegir el proyecto esta persona acaba de entrar en la máquina y elige el proyecto de la misma forma que eligió el otro bueno entonces voy enseñando esto veréis que en cuestión de un minuto máximo aparece una segunda máquina aquí de forma automática es decir la entrada y salida de usuarios al sistema y la participación en un proyecto hace que los supervisores de forma dinámica tengan acceso a las pantallas de la gente que va trabajando e insisto esto vale también para un tema de alumna de hecho para que el profesor pudiera ver a los alumnos pudiera ver lo que están haciendo dentro de la máquina y pudiera de forma dinámica darles feedback o verlo o directamente saltar una sesión y darles vamos a decir apoyo una vez que ya se ha seleccionado el proyecto que ya veis que se ponen los softwares aquí voy a volver a ponerse en pantalla completa porque es más común para trabajar tardan unos segundos en escalar vale ya está entonces ahora mientras yo veis pues lo que os comentaba puedo hacer zoom in zoom out puedo hacer un remote view para ver en pantalla completa la pantalla esta pantalla es la pantalla remota del usuario lo que pasa es que la estoy viendo en la resolución de la pantalla completa del usuario ¿qué pasa? que si de repente quiero tener el control remoto de la pantalla vengo aquí hago remote control y yo puedo controlarla ¿vale? o sea yo como administrador puedo verlo estar en modo visualización o estar en modo edición entonces ahora una vez que ya estamos en esto vamos a esperar que aparezca bueno si no esto es tiempo pseudo real puede tardar hasta un minuto ahí está ¿veis? entonces ahora la pantalla automáticamente me ha aparecido a la del otro usuario entonces según la gente va entrando y saliendo las pantallas van apareciendo y desapareciendo ¿qué pasa? que ahora mismo este usuario le podría bloquear por ejemplo la pantalla es decir no quiero que me hagas caso y quiero que mientras estés mientras yo te esté hablando no estés haciendo nada con tu pantalla ¿qué pasa? que al haber hecho un lock si me voy a las pantallas veréis que la pantalla está bloqueada el usuario no puede hacer nada cuando ya vengo para acá puedo decir bueno voy a desbloquearla por ejemplo el usuario vuelve a tener acceso a la pantalla ¿vale? esto es instantáneo entonces como todo va dentro de la nube va dentro del mismo entorno los usuarios trabajan contra el entorno y los administradores pueden gestionar ese sistema en tiempo real entonces ahora una vez que ya habéis visto un poco lo que es el entorno de trabajo insisto no voy a entrar mucho en detalle aquí hay muchas muchas cosas que se pueden hacer a nivel de gestión se puede controlar el tiempo de uso de los software se puede incluso generar flujos de trabajo dinámicos y que la gente tenga tareas asignadas o sea todo esto como todo la parte de out of the box funciona ya directamente pues lo que decía Luis en 15 minutos creas el estudio y te puedes poner a trabajar en él e invitar a una persona es una cuestión de una invitación que se accede por email acepta la invitación y automáticamente tú le das unas permisos o sea es una cosa y puede conectarse en cualquier sitio del mundo en cuestión de unos 10 minutos desde el principio hasta el final y por otro lado tenemos se me acaba de ir un poco tenía un poco ese tema pero continuando la demo ahora vamos a irnos a la parte de administración que es lo que hablábamos que es una de las ventajas principales de SimpleCloud como administrador o propietario de un estudio o de un campus o de un entorno educativo que yo tengo pues eso una serie de usuarios una serie de recursos a nivel de máquinas a nivel de software configuraciones tengo diferentes almacenamientos compartidos por usuario en los que yo tengo que tener la seguridad de que ese contenido puede no tener que salir de ahí que puede estar digamos vinculado a proyectos o sea puede ser multiproyecto en el sentido de tener diferentes aulas en el caso de educación proyectos en el caso de profesional pues yo en la administración tengo un entorno muy sencillo y muy enfocado a conceptos que cualquier persona técnica puede entender pero sin necesidad de conocer tus IT el primer punto es que yo veo un resumen de el uso de la gente de cómo se ha conectado al entorno cuántas máquinas han usado en un periodo de tiempo concreto entonces gestiono digamos los elementos que gestionaría un entorno físico gestiono mi equipo es muy lo que decía muy enfocado a un uso real de usuarios pues tengo un equipo ese equipo pues yo puedo invitar a personas nuevas esa invitación es básicamente o como en Facebook empiezo a escribir toda la gente que está registrada puedo elegirla o invito por email entonces esto básicamente es un flujo que en cuanto la persona recibe el email acepta la invitación se registra con un usuario un nombre de usuario y automáticamente ya le aparece a la persona dentro de su sección de miembros del equipo los miembros del equipo son gestionables en el sentido de puedo darles permisos de administración puedo restringirles por flanjas horarias en diferentes en recursos específicos por ejemplo en este caso tengo límites expuestos en el que esta persona solo puede conectarse 210 horas en total en toda la historia del estudio solo puede conectarse 210 horas en perfiles concretos o en horarios concretos o sea puedo poder restringir como una persona accede a diferentes recursos puedo darle o sea puedo darle diferentes accesos específicos o especiales dentro del estudio puedo decir si es una persona o en acceso a internet o no puedo definir grupos de usuarios o sea puedo administrar usuarios pero de una manera te digo muy drag and drop siguiente punto es la parte de workstations que esta es la parte más visual y creo que es la parte más entendible de la simplicidad porque la idea de simple cloud es que sea simple o sea es una declaración de intenciones no solamente es un nombre entonces cuando yo ahora creo una máquina por ejemplo pues la máquina se crea de esta forma o sea es cronem perfil AEC proyecto de hospital en Honolulu digo vale pues esta máquina puedo elegir sistema operativo quiero una máquina con Windows quiero que esa máquina de Windows tenga pues Revit pero no quiero el 2022 quiero el 2020 porque es el que estoy en mi proyecto en local en máquinas locales o en freelancers está usando la 2020 entonces no quiero irme a la última versión quiero ir a las versiones específicas pues quiero que tenga las librerías de Revit quiero que tenga yo que sé tengo un montón de plugins aquí pues los plugins que yo quiera puedo hacer búsquedas pues puedo poner software propietario pues como quiero monitorizar a la gente quiero voy a instalarle la herramienta de monitorización voy a ponerle yo que sé Office y voy a poner AutoCAD porque a medida tenemos Revit pues voy a poner AutoCAD lo mismo quiero irme a la versión uy esto es esto es nuevo esto es que al hacer el filtro vale pues esto es todo que mirar vale para tocar 2020 vale pues con 2020 lo arrastro vale y ahora quiero habilitar esta máquina solo en perfiles porque obviamente cuanto más elevado es el perfil pues más caro es entonces no quiero que la gente haga uso digamos irresponsable de máquinas puedo limitarlo con los límites que vimos antes o puedo habilitarlo solamente en ciertos perfiles en el 200 y el 400 son aceptables estos dos son los que aparecen al usuario cuando acceda quiero que tenga o no acceso interno a la máquina quiero que tenga o no acceso a licencias compartidas del estudio en el caso de educación pueden ser licencias en red en la propia universidad que son compartidas entre gente local y gente desde la nube o sea al final el sistema lo que hace es que coge una conferencia predefinida del estudio para que los máquinas al arrancar tengan ya acceso al servidor de licencias digamos dedicado todos los estudios tienen un servidor de licencias dedicado dentro de SimpleCloud y además son conectables al servidor de licencias internos también vale quiero bueno puedo hacer que el usuario haga auto log off pasado un tiempo en actividad puedo restringir los horarios también de una forma muy gráfica pero en este caso voy a darle a crear esto es lo que tarda en crearse la máquina de verdad una máquina que está creada así ya puede conectarse instantáneamente al usuario no hace falta compilar no hace falta hacer un gold image no hace falta mantener una imagen que tiene ningún tipo de administración directamente esta máquina es accesible instantáneamente por lo que decía antes porque la máquina se construye de forma dinámica una vez que tengo las máquinas creadas que puedo crear como veis una o varias diferentes perfiles en el caso de educación diferentes clases tienen diferentes necesidades en el caso de un proyecto diferentes proyectos tienen diferentes necesidades en el caso de una empresa diferentes equipos tienen diferentes necesidades pues yo lo creo de una forma totalmente gráfica y este perfil lo puedo asignar a una o a mil personas porque el perfil es el mismo lo que pasa es que la instancia es diferente cuando el usuario se conecta la parte del almacenamiento es un poco similar yo creo un almacenamiento que básicamente es muy sencillo creo un almacenamiento que es almacenamiento pues le pongo cuánto espacio necesito y es un almacenamiento compartido de alto rendimiento en ese almacenamiento se pueden incluso almacenar discos digamos por usuario tengo un entorno para gestionar licencias de terceros porque aquí es un modelo de bring your own license o sea nosotros no pedimos que tú tengas una licencia o sea nosotros damos el software y te cobramos la licencia del software adicional nosotros te adaptamos toda la gestión y tú puedes poner tu cuenta de Autodesk y funciona perfectamente o sea tú tienes tus propias licencias nosotros podemos proveer licencias de algunos softwares pero en principio las licencias básicamente se configuran simplemente tú configuras dónde está tu servidor o cuál es tu licencia o cuál es tu código de acceso y el sistema lo autoconfigura para tus usuarios la parte de procesamiento te permite crear granjas de proceso offline pues para temas de render para temas de simulaciones para temas de builds en caso de programación y en la área de settings pues puedes gestionar todo lo que son pues el fondo de pantalla del estudio una autenticación con directorio activo externo el look and feel esto es totalmente también customizable tú puedes tener para tu empresa o para tu escuela tu propio look and feel como si fuera una herramienta interna de la universidad o de la empresa una área de soporte de usuario y después donde se junta todo es en la área de proyectos que esto es la parte también muy potente los usuarios de un estudio están aislados por proyectos o por aulas para que un usuario tenga acceso a cualquier recurso tiene que pertenecer por lo menos a un proyecto si todo el mundo trabaja plano digamos en el mismo sitio con un solo proyecto default para todo el mundo sería suficiente pero el usuario tiene que estar vinculado a un proyecto ¿por qué? porque la gestión de los permisos del usuario si es un supervisor si es un desarrollador se hace a nivel de proyecto y se hace a nivel de recursos es decir yo dentro del proyecto selecciono qué discos están accesibles en ese proyecto dentro de mi estudio qué punto de montaje tienen o sea puedo decir esto es por compatibilidad si yo tengo un modelo en Revit que tiene que usar una serie de rutas y tiene una serie de referencias yo puedo simular de una forma súper sencilla esto a nivel de la máquina virtual cuando el usuario se conecta y selecciona el proyecto se montan los discos correctos en las unidades correctas incluso estas unidades pueden ser multisistema operativo yo puedo decir que este disco es accesible desde Windows desde máquinas con Windows en H y desde máquinas con Linux en TMP barra H entonces todo esto ocurre de manera dinámica tengo una parte de permisos donde yo lo que decía vinculo a los usuarios a los proyectos y les doy acceso a máquinas y por último y entonces aquí veis que tengo estos tres usuarios están conectados veis que están en verde pues estos tres están conectados dentro de este proyecto y por último tengo toda una serie de control de flujos que esto es lo que digo esto es totalmente opcional no es obligatorio gestionar esto porque se puede gestionar con herramientas externas tipo Project o tipo PIN 360 lo que sea pero también ofrecemos de forma gratuita una forma de empresas grandes que tengan equipos muy distribuidos de poder controlar flujos y asignar tareas a usuarios porque los usuarios cuando se conectan tienen una tarea asignada y pueden trabajar sobre datos concretos que el sistema les monta tratando de perder un poquito en cargar porque es un flujo muy grande que está cargado aquí pero bueno la demo básicamente es esto entonces si queréis pasamos a la parte de preguntas porque yo creo que nos quedan cinco minutillos bueno pues como veis muy interesante lo que nos ha explicado muy rápido Sergio ahí condensando todo lo que ha podido es perfecto es muy sencillo muy sencillo crear un estudio son 15 minutos en 15 minutos está creado y a partir de ahí ya puedes trabajar directamente trabajar crear perfiles de máquinas perfiles de máquinas un perfil de máquina lo puedo asignar a 100 usuarios a 50 a 20 no tengo que crear una máquina por usuario yo creo un perfil de máquinas y lo asigno a distinta gente perfiles de máquinas que uno son para meditar el presupuesto pues le pongo presto le pongo office etcétera a otros le voy a poner Revit, Naviswork etcétera a otros que trabaja pues pues un converse de IFC y además tienen Archicad porque necesitamos convertir ficheros o porque trabajan en Archicad me da lo mismo el software o sea distintos perfiles y distintos proyectos vale es rápido muy rápido y sencillo todos nuestros usuarios están muy contentos de lo sencillo que es manejar esto vale un usuario normal lo único que tiene que saber es que entra tiene un perfil de máquina un enchufito a la derecha le da el enchufito y está entrando no tiene que hacer más lo otro ya es la parte del administrador vale que es lo que ha estado enseñando ahora Sergio ¿hay alguna pregunta por ahí? Podéis hacerlo con el micrófono o bien a través del chat como veáis bueno más dudas que a veces me las plantean oye ¿y qué potencia de conexión que necesito para poder conectarme? bueno ahí me va a corregir Sergio si me equivoco ¿vale? pero una pantalla entre 3 y 4 megas por pantalla pantalla no por máquina por pantalla vale yo diría más bien 3 la media que hacemos es más bien entre 2 y 3 de media o sea si tengo 20 usuarios con 2 pantallas cada usuario el rango de conexión sería pues coger 2 megas como mínimo y 3 como máximo y multiplicando las pantallas por los usuarios en este caso pues 20 usuarios con 2 pantallas serían 40 por 2 tendría entre 80 y 120 megabits por segundo de conexión para dar servicios a esos usuarios una conexión digamos de residencial hoy en día tiene 600 megabits por segundo entonces en realidad no hace falta mucho ancho de banda para dar servicio a bastantes usuarios si es un único usuario requerimos un mínimo de 20 megabits porque es verdad que lo que he dicho es una media pero siempre hay picos sobre todo cuando reproduces vídeo en tiempo real o lo que sea que se puede ir a 20 megabits por segundo si reproduces un vídeo en HD entonces es que entre 2 y 3 megabits por pantalla en HD más un mínimo de 20 megabits global o sea si me conecto con mi smartphone y necesito 3 megas 3 megas de conexión me permite conectarme si, si no hay problema yo con 4G me conecto de forma regular y con 4G va muy bien lo que pasa es que obviamente 4G para ciertos usos concretos como por ejemplo la Wacom que la Wacom tiene una respuesta más inmediata pues al final ahí hacen falta o sea es recomendable irse a un entorno con porque además la Wacom muchas veces la tienes bluetooth entonces la latencia del agua con el bluetooth más la latencia de la 4G más tal al final la experiencia no se ha degrado como podemos elegir multisite al elegir un centro de datos cercano digamos que lo que pierdes es la latencia lo ganas en la cercanía del centro de datos entonces en realidad funciona bien pero siempre cuando vas a trabajar de forma continua es más recomendable para un día a día es más recomendable un puesto fijo con un cable pero con 4G funciona bien con wifi funciona perfectamente o sea que bueno pues y al final otra cosa que nos preguntan mucho es la seguridad pues si si la persona aquí me como digo siempre me corrige Sergio si la persona necesitamos mucha seguridad tenemos clientes que necesitan mucha seguridad seguridad pues yo simplemente le doy acceso a un usuario en cualquier parte del mundo porque siempre colabore conmigo y no tiene acceso ni a subir ni a descargar ficheros y no tiene acceso a internet que es lo que va a tener pues como vemos una película de Netflix yo me conecto veo la pantalla en este caso en vez de ver la pantalla lo que veo es la pantalla de mi software del estudio y con el ratón pues estoy manejando trabajando pero en mi medio físico mi ordenador físico no queda ningún dato no puedo descargar ningún dato vale porque no me han dado permisos lo único que puedo hacer es conectarme trabajar y cerrar vale otra cosa es que me digan oye pues te voy a dar permisos para subir ¿por qué? porque quiero que subas familias de Revit que te vas a crear y que la fallas subiendo bueno pues tiene posibilidades de subir pero no de descargar o le doy las dos cosas como veis es muy versátil no sé si ha llegado alguna pregunta más por ahí no en principio no yo creo que ha quedado todo muy claro y muy bien explicado muchas gracias vale pues agradecer a IBM que nos ha dado la oportunidad de expresar o de demostrar SimpleCloud a la audiencia porque al final lo que nos interesa a nosotros ahora mismo es que después de la pandemia no decaiga el tema del teletrabajo para nosotros siempre ha sido fomentar el teletrabajo en entornos de alta demanda de recursos o incluso en trabajos de movilidad no solamente por teletrabajo sino porque haya gente que se pueda desplazar y tener otra manera de trabajar que no sea llevarte una workstation que pesa 5 kilos o 6 kilos por todos los sitios porque tengas que trabajar con ella de alguna forma el poder tener otras maneras de trabajar más flexibles más amigables que puedan hacer uso de ese concepto de la nube que conceptualmente tiene muchas ventajas pero cuando bajamos a la realidad a la parte operativa de lo que la nube ofrece de repente nos encontramos con limitaciones digamos presupuestarias con limitaciones de desarrollo con limitaciones de la customización de las cosas sobre nuestra necesidad real esta realmente está pensada por gente que ha tenido esa problemática que digamos que de alguna forma sabe lo que quiere desde el punto de vista de la nube o lo que quiere conseguir la nube y digamos todo lo que es superfluo no lo necesita por así decirlo pero sí que necesita pues eso seguridad redundancia ubicuidad flexibilidad que sea multi todo multisave multilinguaje entonces todo ese tipo de cosas creo que una solución como la nuestra es muy útil muy bien pues si no hay nada más muchísimas gracias a todos a los asistentes y muy especialmente a IBM y a SimpleCloud por este estupendo webinar muchísimas gracias muchas gracias hasta luego gracias gracias gracias